Aleluya Solo con yo Tocarte Y tu voz Tocarte Solo con yo Creer en ti Y sanidad Yo recibí Un milagro Necesito Hoy Tú eres mi San amor Un milagro Necesito Hoy Tú eres mi Sanador Con solo yo Tocarte Y tu rostro Tocarte Solo con yo Creer en ti Y mi Y mi sanidad Yo Yo decidí Un milagro Un milagro Necesito Tú eres mi Sanador Un milagro Un milagro Un milagro Necesito Tú eres mi Sanador 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 Tú eres Tú eres mi Sanador Sanador Tú eres mi Sanador Tú eres mi Sanador Con solo yo Un milagro 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 Un milagro